Hola, buenas noches a todos los televidentes. En este momento me encuentro en el recinto del Consejo Municipal donde hace unos minutos se cumplió la posesión del nuevo concejal de Valledupar, Giancarlo López. Giancarlo llega en representación o en suplencia mejor del concejal Jaime González, que recordemos renunció porque es candidato a la alcaldía de Valledupar. Giancarlo también hace parte de Cambio Radical. Le damos la bienvenida a Giancarlo. ¿Cómo asume esta posesión y este periodo que va a estar en el Consejo? Bueno, le doy gracias a Dios en primer lugar a toda la ciudadanía vallenata y especialmente a todas aquellas personas que creyeron en su momento en este proyecto y que hoy tenemos la oportunidad de poder representarlo. Creo que para nosotros el sentimiento y la argumentación que presentamos en este momento es la necesidad de brindarle transparencia a este remate del Consejo de Valledupar. Bueno, concejal, se habla ya de que podría haber una doble militancia. ¿Qué decisión ha tomado? ¿Se va o se queda de la gerencia de la campaña de avanzar? ¿Es posible en la campaña de Augusto Ramírez Jullá? Nosotros hemos asumido la responsabilidad de servirle a Valledupar en cualquier escenario, por un minuto, por una semana, por un mes, el tiempo que sea necesario. Muchas gracias, concejal. Desde toda la información, desde el recinto del Consejo, sigan ustedes con más información en estudio. Gracias. 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 Gracias.